La devolución de la dignidad al pueblo andaluz, el reconocimiento del estatuto y la acuciante necesidad de recibir recursos para el desarrollo son algunos de los puntos principales de la intervención del diputado nacional socialista Salvador de la Encina, quien ha hecho una valoración exhaustiva sobre la actualidad de Andalucía, centrándose principalmente en la repercusión de la posible aprobación de los presupuestos generales del Estado y la trascendencia de los mismos para la provincia de Cádiz, así como del reciente cambio de gobierno en Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla le deseo lo personal, lo mejor, porque también será bueno para nuestra tierra, para Andalucía, aunque tiene unos malos compañeros de viaje, especialmente de voz, y confiemos que los avances históricos en muchas materias, como la igualdad que hemos tenido en Andalucía, no se vean mermados. Y precisamente estos presupuestos generales del Estado devuelven a Andalucía la dignidad, el reconocimiento del estatuto y más recursos de lo que nunca tuvieron anteriormente en los últimos siete años de los ejecutivos del Partido Popular y del señor Rajoy. En el análisis realizado por de la Encina sobre el impacto que supondría la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ha valorado también otros aspectos para la provincia de Cádiz en cuanto a infraestructuras y política social. La modernización de la vía férrea, el impulso a la inversión en los astilleros y las partidas presupuestarias destinadas a educación, pensiones, política de género y dependencia, han centrado la segunda parte de su discurso. Pues las pensiones de los pensionistas que están durante un año manifestándose en la calle para que se incrementara según el IPC, este gobierno socialista lo ha conseguido y se contempla una subida mínima del IPC, por tanto del 1,6. Unos presupuestos buenos y para todos, según de la Encina. Esa es la síntesis de una intervención marcada por la petición de responsabilidad hacia el resto de grupos parlamentarios para aprobar unas cuentas que, en palabras del diputado socialista, supondrían una mejora social en la línea del progreso.